Nosotros pagamos la gestión y eso es lo que pagamos, que hoy lo mencionaba el Edil Lagasí, muy bien. Esa gestión se siguió pagando. Pero antes de comprar la máquina usada, nosotros pagábamos la gestión, eso a misma plata, y tenía que poner la máquina, la empresa. La empresa trajo la máquina, la puso, pagábamos la gestión e incluía la máquina. Nosotros le dimos la basura, los galpones, le pagamos el flete del disiguado para sacarlo, le dimos los cucuruchos, le pusimos máquina para que enterraran, pusimos todo. Ellos ponían la máquina encasuradora, se quedaban con el reciclado, tomaban esos empleados y pagábamos la gestión. Sorpresivamente, en el fideicomiso, un fin de año, nos despertamos el año que viene, se compró la encasuradora, se le compró la máquina a la Intendencia con una cuestión del fideicomiso. Y seguimos pagando la gestión, que antes la pagamos por tonelada, en un momento se dejó de pesar, que podía ser un criterio, porque la basura más o menos era la misma, o sea que si usted tenía que hacerse cargo de toda la basura, compramos la máquina y seguimos pagando. Y eso es lo que no nos cerró. Y todavía esa máquina usada la pagamos con sobreprecio.